¡Suscríbete al canal! 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 En este momento vamos a repetir nuestra canción rock en inglés Y espero todos aplausos Es que por eso no canté bien Este es mi lugar Hay que robar mi puesto Gracias 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 ¿Y sabes que el alimento más rico para un artista son los aplausos? ¡Aplausos! ¡Eso! ¡Aplausos para ustedes! ¿Y tienes más rolitas? ¡Ya no hay! ¡Eso! ¡Muy bien! Tenemos un espacio para regalar un lindo premio Pero queremos a la gente entusiasta de Huehuetenango, ¿verdad? Y entonces necesito la participación de cinco personas adultas ¡Cuatro caballeros! Brindémosle fuertes aplausos Porque ellos nos están mostrando que en Huehuetenango hay gente valiente ¡Más fuertes esos aplausos! ¡Eso! ¡Muy bien! Lo que van a hacer es sencillo, sencillito Van a imitar los cuatro juntos lo que vamos a hacer nosotros, sus payasitos ¿De acuerdo? Entonces le vamos a pedir por favor al DJ que nos ponga la pista respectiva ¡Buen! ¡Buen! ¡Vamos! 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Los 4 juntos y el público va a ser el jurado Va a decir quién de los 4 caballeros gana 1, 2, 3 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 3, 4 1, 3, 4 Gracias.